Hi fellas, bienvenidos a un nuevo vídeo acabado la temporada 2022 para Barcelona Sporting Club Barcelona de Ecuador Lo hago con camiseta nueva, me la regalaron, he subido de hecho un short o en Instagram o TikTok, podéis verlo, por eso seguidme en todas las redes sociales Vamos a hacer un análisis, mi opinión de toda la temporada del equipo, del ídolo, porque lo he estado siguiendo todo el año No he visto al 100% de los partidos por tema horarios y eso, pero puedo dar una opinión esta temporada, sí, de lo que me ha parecido pues Barcelona-Ecuador Vamos a repasar sus resultados desde inicio, desde salida, los jugadores también acabaré un poco haciendo una tier list de quién vendería Y un poco que, sobre todo, a quién daría salida, como no entiendo tanto de mercado ecuatoriano, pues ya no sé quién vendrá Pero al menos sí saber de quién me desprendería, vamos a hablar de ello, ¿vale? Así que, bienvenidos a Fútbol por el Mundo Primero de todo, mis queridos felas, lo que tenéis que hacer es suscribiros al canal y activar las notificaciones Si queréis comprar camisetas de fútbol, hacedlo en futbollufo.com, que tenéis un descuento del 12% con mi código FXM12 Mira, el 12, precisamente el año que se ganó la 14, ¿no? La Liga 14, que es la camiseta esta, fue la siguiente, ¿no? La del año 2013, que me lo han contado por Instagram, veis aquí, hay 14, 14 estrellitas de 14 títulos Esta temporada no se ha podido celebrar con título, ya eso sabemos cómo ha acabado todo Pero lo mejor es analizar, no quedarte con el enfado final, ¿no? Así que este vídeo es un poco así, reflectivo, ¿vale? Después de ya el calentamiento, dos o tres días después de perder la final contra el Aucas Vamos a hablar de un poco el análisis de toda la temporada, ¿vale? Porque un poco pasó lo que llevó mí así, ¿no? Que nos dieron ahí una hostia al final Barcelona fue de más a menos, sin duda Lo dicho, vamos a hablar de ello, pero antes, seguidme en las redes sociales, como os he dicho antes Hacedos miembros del canal porque en dos días me voy a catar y tenéis ventaja exclusiva Y sobre todo es una forma de apoyarme, os lo agradecería muchísimo, sinceramente Y ya está, no tengo más spam que deciros Vamos a comentar eso, ¿eh? Un poco cómo lo está haciendo, pues cómo lo ha hecho Barcelona Sporting Club En este año 2022, ¿vale? Perdón que estaba preparado aquí Vale, aquí tenemos, pues cómo quedó en la primera fase, ya lo sabemos, ¿no? Quedó campeón, nueve victorias, tres empates, tres derrotas Sabemos que se empezó con bustos como entrenador, se fue y continuó célico Y después acabaría marchándose célico y volviendo bustos en la última, la segunda fase No fue tan bien, Barcelona quedó octavo con cinco victorias, seis empates y cuatro derrotas Sobre todo hundiéndose en el tramo final y no peleando ya los últimos partidos para intentar quedar campeón del clausura Luego en los play-offs, como se ganó en el apertura, pues se jugó contra Aucas y no marcaron ningún gol Cero goles a uno, perdió el primer partido, un partido que para mí Barcelona no vio el partido de vuelta Porque me quedé dormido, ya os lo conté, tenéis que mirar pues mi análisis de la final Pero en la ida, sobre todo, a Barcelona a mí me pareció mejor Tampoco digamos, guau, mereció ganar, que flipas y eso No, pero Barcelona para mí fue mejor que Aucas Pero Aucas tuvo un poquito más de suerte, tanto de cara al gol y eso Y en la vuelta, un poco parecido, un partido bastante igualado Incluso falla un penalti a Kitu Díaz en los últimos minutos Que le daría pues ahí el empate e ir a penaltis y jugártelo Pero no sucede, se podría decir que el Barcelona para mí en liga no os da ni dos suerte en toda la temporada Porque incluso, incluso en el, en el, ¿cómo se llama? En el inicio de temporada cuando estabas muy bien, por ejemplo, con el loco Cortés Que estaba siendo el mejor jugador con siete goles y todo eso ¿Qué sucedió? Que le pasa ese lío con la policía, le detienen Y eso afecta al equipo e incluso casi se pierde el torneo de apertura Recordemos que ya fue bajando el nivel cada vez O sea, con Busos se empezó bastante bien el año Y con Célico, pues que prometía mucho de jugar con jugadores jóvenes o así No acabaron de entrar tampoco esa sabia nueva Se podría decir, Mastriani y Garcés no metían goles Había lesiones, Emanuel Martínez con rumores de que se iba o no Lo de Bayron Castillo, o sea, cosas muy, muy raras Lo de Bayron Castillo, por ejemplo, que le afectó mucho psicológicamente Lo del tema, ya sabéis, ¿no? De Chile, que siquiera colombiano, que no Bla, 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 bla Lo de loco Cortés, claro, yo no sé si en Ecuador eso es normal Pero aquí en Europa yo lo veía como, what the fuck, ¿qué coño está pasando? ¿Sabes? Pero bueno, son cosas que afectaron Afectaron y el nivel del equipo fue bajando Y luego llegó el invierno Bueno, llegó el invierno Llegó el mercado de invierno, digamos, en verano Y se fueron jugadores importantes como Bayron Castillo, Emanuel Martínez También se fueron Mastriani y Garcés, pero eso fue una bendición Porque llegó JJ Cifuentes y Fidel Martínez Que a mi modo de ver Sí que lo suplieron ver Supieron ver, pero Suplieron, ¿eh? Joder, que no me salía Pero sí que, por ejemplo La baja de Emanuel Martínez o de Bayron Castillo No se hizo, no se hizo una incorporación buena en el lateral izquierdo Y en el mediocampo para mí ha faltado creación Ha faltado, pues, para que el equipo consiguiera llegar más lejos Por ejemplo, en la Copa Sudamericana Se quedó, se eliminó en fase de grupos También un poco decepción en ese sentido No se fue tampoco a Libertadores, ya lo sabéis Porque se cayó en el playoff Perdón, se cayó en la fase de grupos, ¿no? Pues hostia, ahora me acabo de liar A ver, vamos a A decir un poquito más Lo que pasó, porque ahora he tenido aquí Un lapsus con Barcelona A ver si se clasificó Para Libertadores O no, hace tanto tiempo que ahora se me ha olvidado Así que lo tenemos que Repasar un momentito aquí Por suerte se puede ver rápido ¿Ves? Copa Libertadores Copa Libertadores, América Vale, ¿ves? Copa Libertadores sí se cayó Pues en la fase de grupos Barcelona quedó No, hostia tú Qué mal, ¿eh? Es que estoy grabando así sin editar Y ya lo entenderéis, ¿eh? Vale, contra América MG no se clasificó, ¿eh? Fue clasificación para la Copa Libertadores En la segunda ronda Es verdad, entonces se cayó A la Copa Sudamericana Donde tampoco se pasaría a grupos Con bastante mala suerte Tres empates al final Donde, por ejemplo, en Lanús Podrías haber ganado Si no te hubiesen robado el partido Pero como un Aibar Te lo robaron descaradamente Pero bueno Otra decepción Como decíamos Ya era un poco en la época célico Ya bien entrada Y finalmente también La decepción de la Copa Ecuador Donde Barcelona Sporting Club Cayó en la primera ronda Contra el Nacional Que acabaría siendo Pues nuevo equipo De la Liga Pro, ¿no? Pero Barcelona No sé si lo vemos por aquí Ves, cayó 2-1 En cuartos de final Contra el Nacional El Nacho Que acabó subiendo Eso sería un poco para mí El resumen de la temporada ¿Vale? O sea, bastante decepcionante Yo creo El equipo También con un poco de mala suerte En sentido de Cosas que suceden Los jugadores se van Bayron Castillo Y eso no consigue reforzar el equipo El entrenador no cuaja Célico Entonces malas decisiones Un poco de A la hora de Hacer los fichajes y eso Arriba para mí me gustaron Pero no tanto Por ejemplo Otras cosas Vemos aquí un poco Como fueron todos los partidos Siempre se ganaron Los partidos bastante justos Faltaron bastantes goles Defensivamente No está mal Y eso es lo que vamos a Comentar un poquito ahora ¿No? Tal como ha quedado El equipo ¿Vale? Vemos un poco Los jugadores que han quedado Burray y Mendoza Yo obviamente Aquí la portería No culparía a Burray Ni mucho menos Yo creo que La portería Se podría seguir siendo así Carlos Rodríguez Pedro Velasco Darío Aymar Lucas Sosa Serían Leónel Quiñones Guillermo Rendón Tito Valencia Víctor Carabí Y Jason Mina Serían los centrales Yo para mí De aquí De los que me quedaría De todos Carlos Rodríguez Y Lucas Sosa Para mí Ok Pedro Velasco Como suplente Para mí Ok Pero estaría bien Encontrar un lateral diestro Pues un poco del nivel De Bayron Castillo Si puede ser Leónel Quiñones Para mí No ha rendido Fuera Darle la titularidad A Rendón O Encontrar un titular En ese lado izquierdo Pero yo contaría Bastante con Rendón Que cuando jugó No lo hizo mal Tito Valencia Víctor Carabalí Y Jason Mina Pues también A mí no me No me han convencido Sinceramente Pero bueno Alguno quedarse Para hacer relleno Tampoco lo vendría mal No lo vería mal Vamos al medio campo Donde bueno Cuenta Fidel Que lo cuento más Como delantero Damián Díaz Que también está Ya más adulto Más veterano Ya no está para Asumir todo el rol De protagonismo Sino que tiene que tener Un duelo ya Un rol más secundario Además de ese fallo Al final Contra Aucas En ese penalti Duele Duele Pero Ni mucho menos Se le tiene que culpar De la situación Porque Tendrías que igualmente Marcar goles Bruno Piñatares Para mí Sigue haciendo bien En el papel ese De cerrojo Luego está Carcelén Que yo también Me lo quedaría Preciado también Por la derecha Leonay Sousa Empezó muy bien Pero entre lesiones Y eso La verdad Ha acabado casi sin jugar Y bastante mal Jonathan Perlaza Pues ha ido jugando De lateral zurdo No lo ha hecho mal Así que tampoco Lo vería mal Si se quedase Penilla Para mí no me ha dicho nada Nixon Molina También una de Cal Otra de Arena Es eso Que se pueden quedar Como suplentes Pero para mí Hay que fichar En el medio campo Como mínimo Dos jugadores Pues uno que venga A ser como suplente De Manuel Martínez Y otro a darle Descanso al Kitu Díaz Entonces Para mí Nixon Molina Sousa Pues bueno Uno quizás me lo quedaría Dos no Y quizás sería Molina Más que Sousa Que ya empezó muy bien Pero después Nada más Y luego ya En punta Bueno En punta Pues yo contaría Eric Castillo Fidel Martínez Que no me disgustan Pero tampoco han sido Tan determinantes Como se esperaba yo Ni Eric Castillo La culebra Ni tampoco Fidel Martínez Si que ha marcado Algún gol Y eso El que sí que me ha sorprendido Pues positivamente Ha sido John Cifuente JJ Cifuente Ha sido Pues un degollador Ha marcado Los goles Ha sido Eso que le pides No Tú lo ves Y dices Hostia Está un poco gordo Pero es esa constitución Y eso Y la verdad Ha cumplido Ha marcado goles Ha tenido Sus ocasiones Y eso No ha sido Como Mastriani O Garcés Que siempre Estabas cagando En ellos Yo creo que JJ Ha cumplido Su papel Y yo Si se puede Fichar un 9 Lo ficharía Pero si se queda Él y otro Suplente O se le da Por ejemplo A Obando O alguno Un rol así Más secundario Que tenga minutos Alguno del Filial Si hay Pues yo Lo haría Pero si encuentras Una buena oportunidad Un 9 top También se podría hacer Y nada Yo creo que Más o menos Este sería El resumen De la temporada Una temporada Yo creo que En una nota En general Yo le daría Un 5 No más O sea Un 5 O un 6 Porque se ganó La apertura Y obviamente También me he obligado A comentar Que dicen Que va a volver El loco Cortez Que después De esos problemas Con la policía Y de irse cedido A 9 de octubre Yo creo que Ya sí que puede Volver Y ocupar Una posición Y a ver si Lo hacía bien Porque como os decía El apertura Se gana Gracias a sus goles El loco Cortez Era el mejor O sea En Sudamericana Y eso No estaba jugando Recuerdo que Célico Y eso Le ponía siempre Solo en la liga Y en la liga Marcaba y ganaba Y yo decía Pero por qué no lo pone Después en el Sudamericana También Bueno no sé Era como en plan No era el titular Pero después En liga Que parecía que Se tomaba menos en serio Pues jugaba O no sé Quizás yo lo entendía Al contrario Pensaba que Se jugaba más La Sudamericana Que no la liga Y al final Se acabó ganando la liga No la Sudamericana Pues se cayó En grupos Y yo creo que Loco Cortez Es uno de esos Esas incorporaciones Que podrían Un poco suplir Al Kitu Díaz Ese jugador talentoso Que te puede decidir partidos Eso es lo que necesita Barcelona Sporting Club No sé vosotros Si opináis Igual Dejadlo en los comentarios Dejaros un muy buen like Y suscribiros al canal Y activar las notificaciones Obviamente Como os he dicho Si queréis comprar camisetas Hacenlo en Futbollufo.com Con el código FXM12 Tenéis un 12% de descuento Y también os regalan Una camiseta Y bufanda Si llegáis a 50 euros Y seguidme En todas las redes sociales Y haceros miembros del canal Pese a eso Una temporada Decisionante Espero que la temporada Que viene de Barcelona El ídolo Sea mejor Aquí estaremos Siguiendolo En el canal Y nos vemos Arriba Barcelona Adiós Adiós